Hola a todos, hoy vengo a hablaros de la última entrega de la trilogía de Miquel Santiago. Empezaba por El Mentiroso, luego fue En plena noche y ahora tenemos Entre los Muertos. Pues nada, estas novelas se pueden leer independientemente, no tienen un hilo común, sí que salen personajes que han salido en una novela, salen otros, y hay ciertos comentarios que hacen referencia a alguna otra novela, pero no son ni de lejos fundamentales, simplemente son anecdóticos para relacionar las novelas, pero no tienen nada que ver con la trama ni nada de eso. En este caso, la novela, el personaje principal de la novela es Nerea Ruti, que es la policía que interviene tanto en esta, de forma más, bueno yo diría que de forma más importante, y en esta no tan importante salvo al final. Y en esta sí que es el personaje absolutamente principal. Cuenta la historia de Nerea después de los acontecimientos vividos en Iyumbe, que sabéis que es la población donde pasa esto, es un pequeñito pueblo en el que pasa de todo, la verdad es que para ser un pequeño pueblo es alucinante todo lo que pasa. Y en este caso Nerea, después de haber intervenido en los casos tanto del mentiroso como en Clea en la noche, pues la describe como una policía que tiene, bueno empieza con, tiene un afer, un romance, con uno de sus compañeros, llamado Kerman. La novela empieza, pues nada, que ellos están en la casa de la playa de este chico, de Kerman, que es de la policía, bueno, es forense de la policía, por eso ellos dos se conocen, ¿de acuerdo? También se conocían de pequeños del pueblo, etcétera, y de la zona, pero se vuelven a reencontrar más tarde trabajando en la policía. Ellos tienen un romance, Nerea no está casada, pero Kerman sí que está casada, con lo cual el romance lo lleva muy, muy, muy en sigilo, ¿de acuerdo? No quiere que se entera absolutamente nadie. Entonces la novela empieza en el caserío de Kerman, que está al lado de la playa, y es la primera vez que han decidido que no sea un encuentro de horas o una cosa así, sino pasar el fin de semana, aprovechando que es invierno, en el caserío no hay nadie, en la zona no hay nadie, y que la mujer de Kerman está de viaje, pues en Madrid. En ese encuentro ellos, bueno, como expresan su amor, en fin, Kerman está más por la labor, le dice a ella que tiene un plan y que está enamorado de ella. A ella llama la atención porque hasta entonces, pues había sido más bien encuentros sexuales, etcétera, etcétera, aunque ella está ilusionada. Cuando acaba el fin de semana, ellos tienen que volver a su vida rutinaria, y Kerman la acompaña en coche hasta un polígono industrial en el que ya tiene el coche aparcado para no haber llegado allí con ambos dos, con cada uno su coche. En el camino, Kerman parece que no controla bien el coche, a Nerea le parece extraño, y tiene un accidente y se cae por un terraplén, con toda la buena suerte, cuando llegan abajo, después de haber sufrido todos los choques, etcétera, no muy aparatosos, ninguno de los dos ha sufrido más que rasguños. Kerman tiene el tobillo roto, y ella está, pues un par de rasguños y nada más. Ella decide llamar al 112 para que rasguen, pero Kerman le para y le dice, a ver, si no nos tiene que descubrir nadie y llamamos al 112, va a venir el 112, va a venir la policía, nosotros somos del cuerpo de policía, se va a destapar todo el pastel y nos van a encontrar, o nos van a descubrir. Bueno, ella lo ve lógico, y entonces Kerman le dice, mira, vete tú, te vas por la carretera andando, que están a dos kilómetros, y yo, mientras tanto llamo al 112, me invento una excursa y ya está. Ella se va, sube el terraplén que habían caído, y oye como Kerman está llamando por teléfono. Ella se va a casa, disgustada por todo el tema, pero se acuesta y al día siguiente se levanta normal, va a trabajar y cuando llega a la oficina, a la comisaría, se entera de que Kerman estaba en el coche, se ha incendiado y se ha muerto. Ella no da crédito a lo que oye, porque claro, lo había dejado perfectamente, tenía el tobillo un poco magullado, estaba fuera del coche, estaba llamando, no entiende qué ha pasado, si a entrar el coche para llamar o a coger algo, se ha desmayado, no entiende nada. ¿Qué pasa? Que para ella todo, bueno, se ve con el papelón de que, claro, ella no sabe lo que ha pasado, tiene que ir a hablar ella, porque se lo encarga el comisario y el jefe, con la mujer de Kerman, para explicarle qué ha pasado, cuando ella se siente, pues totalmente, bueno, psicológicamente está, evidentemente, destrozada. Pero empiezan a salir problemas, de camino a ver a Patricia, se acuerda de que se ha dejado ropa interior en el caserío, con lo cual ya empieza a locurar y dice, a ver, si la mujer de Kerman, que se llama Patricia, va a ir al caserío y va a ver qué ropa interior de una mujer, va a empezar a sospechar. Pero es que no solo eso, sino que después llaman de una gasolinera y dicen que el Tarkerman efectivamente había pasado por ella esa noche, había repostado, pero que no entiende el de la gasolinera, qué había pasado si iba con una mujer al lado y que además hay grabaciones. Entonces ya es ya con la información de la ropa, la información de la gasolinera ya no tiene solo la congoja de que su amante esté muerto, sino que es que ella estaba allí, se la va a poder situar en el lugar de los acontecimientos y no tiene forma de explicar qué hace allí y por qué dejar a esa persona sin auxilio. Y no solo esto, sino que además en el fin de semana, en un momento de locura, habían decidido salir del caserío a bañarse en la playa. Ella en ropa interior, ¿qué pasa cuando salen del agua? Se cruzan con una señora que va con un perro, se la cruzan de cara y la ven, con lo cual es otro motivo que le puede situar en esa zona con Kerman, etc. Pues ella ya empieza a perder los papeles, empieza a ponerse nerviosa, intenta tomar las riendas del asunto y lo primero que decide es ir a la casa a recoger la ropa interior, que es del momento lo único que puede actuar. Cuando llega a la casa, ella coge la ropa, etc., etc., pero empieza a ver unos ruidos, etc., y decide esconderse en el granero que estaba reconstruyendo Kerman. Y empieza a ver cosas raras en el granero hasta que descubre un hueco que estaba escondido y en él hay dinero, bastante dinero, y un pendrive con algo dentro que no sabe lo que es. Ya le parece sorprendente porque no entiende por qué Kerman tenía eso ahí. Cuando averigua lo que hay en el pendrive, lo único que ve son las fotos de una autopsia, que no entiende a qué vienen las fotos de una autopsia. Y que el archivo tiene un nombre un poco raro, y ahí se queda esa parte. ¿Qué pasa? Que esas fotos son de una autopsia de un suicidio que había habido hace dos años. Se había considerado que era un suicidio y no había habido ningún tipo más de investigaciones al respecto. Además, en el interin de todo esto, además de tener que ir a hablar con la viuda de Kerman y de descubrir esto, le encargan una investigación de unos hermanos que han robado a varias gasolineras, los muy inútiles con la cara descubierta, no descubierta, sino que antes de entrar a la gasolinera están llamando por teléfono fuera, le graban las cámaras y se sabe perfectamente que tienen, y tienen que ir a buscarlos. Pero esos hermanos, uno de ellos ha desaparecido. Además, ese hermano está relacionado con esa persona que se había suicidado antes, con lo cual entran en conjunto todas las cosas. Ella está apremiada porque nadie le involucre con la muerte misteriosa de su amante, pero además su amante tiene fotos de una autopsia de una persona que se ha suicidado hace dos años y nadie entiende que ese suicidio tenga otra razón que no sea el suicidio, es decir, que nadie piensa que lo hayan matado. Pero además hay una pareja de hermanos que se dedica a robar gasolineras y que no tiene una vida así muy legal, por decirlo así, y el mayor de esos hermanos que tenía que ver con el suicidado, o con la persona que se suicidó, pues ha desaparecido. Y ahí empieza todo lo que es la trama, cómo empieza a investigar y a tirar de ciertos ídolos Nerea para resolver lo que ella entiende que es una muerte un tanto sospechosa de Kerman, es decir, su amante, y que tiene que ver con esa persona que se había suicidado hace dos años y con esta pareja de chavales que se dedican a robar y que ha desaparecido. Vuelvo a decir, la novela se lee rapidísimo, es muy entretenida, para mí, si tengo que elegir entre las tres que he visto o que he leído, yo me quedaría incluso con esta, porque es la que, no sé, es más rápida, tiene un poquito más de acción, es un poquito más cruda y a mí me ha gustado mucho, creo que os puede interesar, os recomiendo las tres, se leen nada, en estos momentos se venden todos con un pack de estos que sale muy bien de precio y yo creo que vale mucho la pena leerlas. Vuelvo a decir, a estos dos les daba un 8, a esta le daría un 9 tranquilamente, me ha entretenido mucho. Espero que os guste y que paséis un buen rato. ¡Hasta luego!